Difamador, cobarde. Estos fueron los calificativos del jefe Diego Fernández de Ceballos al presidente López Obrador, luego de que el jefe del Ejecutivo Federal rechazara recibirlo en Palacio Nacional para fundamentar las acusaciones contra el panista. Asimismo, Fernández de Ceballos mencionó que comprende que López Obrador no quiera enfrentarlo cara a cara en Palacio Nacional, porque su costumbre es difamar a todo el que no se somete a sus designios. El panista aseguró que si el presidente de México fuera un hombre de honor, su acusación política ya estaría acompañada de pruebas que lo sustenten. Incluso, el propio Fernández de Ceballos invitó a López Obrador a presentar una denuncia ante la autoridad de la Fiscalía General de la República. Adelantándose a que el presidente de México no presentara una denuncia, Diego Fernández de Ceballos advirtió que de no satisfacer sus respectivas exigencias, la denuncia de hechos la presentaría él mismo. Finalmente, a través de su cuenta de Twitter, Fernández de Ceballos aseguró que respetará al mandatario federal el día que haga lo mismo con los gobernados, especialmente con los sectores más vulnerables. Hasta el expresidente Vicente Fox también intervino en esta polémica con la frase, ¡No le saques! Con imágenes de Andrés Martínez e información de Oscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.